Nuevo blog en Gland TV acá por la pantalla de Canal 10 y ahora hoy es el Día Internacional del Flamenco declarado por la UNESCO, ¿cómo es? Patrimonio Intangible de la Humanidad, ahí está, ya está, hasta que la reacciona la producción, ya me acordé yo. Y le damos la bienvenida a ella porque mañana van a estar el show, mañana están presentando todo lo que hicieron durante este año en un shop que la ponen pero a full allá en el Urbano Giral. Estamos con Silvina Arias, estamos con Betty Giosa y también estamos con Virginia Sosa a quienes le damos las bienvenidas, ¿cómo están chicas? Bienvenidas acá en Gland TV. Estas son de Catamarca Flamenca. Catamarca Flamenca, presente. Presente acá a las tres y son muchísimas más, ¿cuánto es el ballet que va a estar mañana? El ballet originario somos siete, que no le llamamos ballet. ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros podríamos, si le queremos poner un nombre, le pondríamos taller porque no respondemos a la estructura estricta de un ballet. Entonces, es como más libre. Es libre, nos aferramos al origen del flamenco en donde cada uno le pone su impronta, cada uno le pone su tiempo. Seguimos una coreografía pero no es una cuestión estricta, es decir, todas para aquí, todas para allá. Si tenemos que dar vuelta, por ejemplo, hacer un giro, si nos salió a la derecha está perfecta y si nos salió a la izquierda en el mismo tiempo también está perfecta. Ah, yo iba a decir, se equivocaron. Muchos dirían se equivocaron si le ponemos el nombre de ballet. Ahí sí tendríamos que tener. Esta es la nueva tendencia hoy en día que tiene que ver con esto del baile, de la danza, que ponen la música y lo que el cuerpo dicta, es lo que se empieza a hacer y a sentir. Un poco sí y un poco no, porque nosotros seguimos una coreografía. Una coreografía obviamente en los tempos de la música, pero si una necesita en ese momento, porque es una expresión muy personal el flamenco, si tenemos que hacer un paso y a alguien le salió tomarse de la pollera o la compañera de subir sus manos, está perfecto. Seguimos el compás, seguimos la coreografía, pero cada uno le da su impronta. O sea, vendrían a hacer los pasos básicos, están, y de ahí cada uno es libre y de expresar lo que siente el cuerpo y la música a lo que les lleva a hacer. Y ya están con el, ya menos de 24, no, 24 horas para estar con el nuevo show. Para el nuevo show, lo llamamos show porque no es una muestra. Las muestras las hacen las escuelas. Nosotros no es una escuela, tampoco es una escuela, porque no tenemos cursos ni damos un título. Y tampoco van pasando de nivel, que están en los primeros años, segundo. No, vamos pasando de nivel. Tanto es así que nuestra Catamarca Flamenca número 8 se integra mañana, debuta mañana con 70 años de edad. ¡Qué lindo! Yo me imagino ese grupo debe ser súper divertido, la deben pasar muy bien. Aparte, uno llega a cierta edad que se va a descontracturar y olvidarse de todo y empezar, ay, ¿qué van a decir? A ver si yo me muevo así, ¿qué onda? Acá creo que es diversión y la verdad mover un poco el cuerpo, que también es válido dentro de esto que es la danza. Es muy divertido. Los encuentros nuestros son divertidos. Nosotros tenemos nuestra cuota de seriedad, de aprendizaje, de corrección, de diversión. Somos un grupo de amigas. Un grupo de amigas que están haciendo baile mañana a las 8, o sea, 7, más la que se acaba de agregar, el 70. ¡Qué lindo! O sea que pueden ir personas hasta... no hay edad límite para la danza. No, no, no hay... Solo hay que disfrutar. Y tiempos tampoco. Betty, ¿vos entraste a Catamarca flamenca sin saber nada de flamenco? No, señor. ¿Y sabías? Sí, yo soy recibida en mi adolescencia. Me recibí de profesora de danzas, pero nunca ejercí. Y bueno, cuando llegué acá a Catamarca, después de dejar marido e hijos que se han crecido, entonces me doy el tiempo y el... y un mimo de disfrutar mi pasión que es el flamenco. Y bueno, el universo nos juntó a un grupo de locas apasionadas por el flamenco, así que... Apasionadas. Apasionadas. Y locas también. La locosa. Somos locas lindas, le digo yo. Y bueno, y hacemos flamenco. ¡Qué lindo! Acá una tocaya de Silvina está preguntando, ¿se aceptan nuevas compañeras y a dónde ensayan? Aceptamos nuevas compañeras ya para el año que viene, fines de febrero, marzo, que estamos comenzando. En Obispo Esquiu 50, frente del Arto Sport, en el patio detrás del Urbano Girardi. Nada más que se entra por la calle de atrás. Sí, se entra por la calle de atrás. ¡Qué lindo! Y mañana, ¿a partir de qué hora están...? ¿Cómo van las ventas de entradas? Muy bien. ¿Quedan todavía la gente puede... Sí, sí. La que esté escuchando, la que quiere ver flamenco, la que le gusta... Las entradas se van a comenzar a vender a partir de las 21 horas en el teatro, aquellos que quieran ir directamente al teatro, o pueden hacer su reserva a uno de los teléfonos que figuran en el flyer. Lo digo, 55-38-05. Si no lo escucharon o no tuvieron tiempo de anotarlo, pídanlo a nuestro WhatsApp, porque nosotros le enviamos el flyer y ahí tienen todos los datos para que puedan ir mañana. Mañana, 21 a 30, comienza el show. 22. 22. 22 en punto. Puntuales. Y esto también es una aclaración a la gente, porque todos dicen 22 y caen a las 22. No, a las 22 comienza, hay que ir adelante para acomodarse, para después no molestar la continuidad del show. Porque la verdad que durante el show que entre gente que esté golpeando las puertas, que esté haciendo ruido de ahí donde está, creo que las distrae también un poquito y es molesto. Nosotros vamos a ser respetuosos del público, de comenzar a las 22, por lo que le pedimos a la gente que se acerque al teatro 21-45, se van a abrir las puertas de la sala, para que se ubiquen tranquilos y comenzamos todos a las 22 horas. Chicas, les agradezco que se hayan llegado acá a Gran TV, mañana a 22 vamos a estar ahí en el Urbano Gerardi viendo este show, para que ustedes se puedan lucir ahí. Nosotros vamos a tener las imágenes. Y se van a divertir con nosotros. Seguro que sí, ya me cabe la menor duda. Muchas gracias. Gracias a vos. Y mucha mer mañana. Muchas gracias. Sé que no les hace falta, pero sé que va a ir muy bien. Gracias. Nos hace falta una cuota de suerte. Bueno, gente, ahí está, Catamarca Flamenca, mañana a 22 horas en Teatro Urbano Gerardi. Las entradas estaban a 1.300 pesos, ¿no? O 1.500. 1.500. 1.500 pesos, así que las pueden adquirir a partir de las 21, ahí en la boletería del teatro.